Yo le pregunto, mi hija tiene 14 años y cada día me dice que está gorda y que es fea. Me da miedo que pueda derivar en algo más serio en un futuro. ¿Qué puedo hacer para que deje de pensar así? Bueno, de entrada ya lo que está pasando, que tu hija te está explicando cómo se siente es importante, porque no siempre lo hacen los adolescentes especialmente, y entonces si ella se está abriendo a explicarte cómo se siente, yo creo que es súper importante validar lo que te está diciendo, es decir, agradecer que comparte contigo esta información, incluso preguntar un poco más, indagar qué es lo que está pasando, por qué, qué hay detrás de todo esto, hay problemas en el cole, es el propio proceso de la adolescencia que está asociado a muchos cambios corporales y emocionales, o incluso prestar un poquito de atención a un tema que yo creo que es importante, que quiero recalcar que no ha comentado la doctora, que es el tema de las redes sociales, de Instagram, TikTok, de toda la presión social que hay ahora sobre el cuerpo, y que las adolescentes y las niñas están muy expuestas a ver ideales de cuerpo muy poco realistas, y que puedan hacer que su insatisfacción corporal sea mayor si se compara con este ideal que aparece siempre en todas las redes sociales, o en la televisión, en carteles, y que si se propone conseguir este ideal, evidentemente la insatisfacción va a llegar, porque no es un ideal realista, bueno, aparte de todas las modificaciones, el Photoshop y todo lo que se hace, y los filtros de Instagram, o sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, no sé si estoy contestando a Yoli, pero bueno, sobre todo esta primera parte de validar y escuchar para averiguar un poco qué está pasando, y de esta manera, si ella se siente escuchada, es más probable que te pueda explicar si está empezando a recurrir a conductas de un trastorno alimentario, y permita, sobre todo sin juzgar, es importante que no juzguemos, que no saltemos a conclusiones, que no digamos, no te pasa nada, estás guapísima, déjate de tonterías, no, esto no lo digamos, y podamos un poco averiguar qué está pasando, es verdad que más que intentar cambiar el cuerpo, que es lo que la sociedad parece que nos dice, lo que tenemos que trabajar es un poco en aceptar los cambios emocionales que suceden en la adolescencia, trabajar un poco en no intentar cambiar el cuerpo, sino un poco todo el proceso de tolerar la adolescencia, aceptar estos cambios que son normales, que son biológicos, y entender lo que pasa y trabajar más, quizás la autoestima, y si hiciera falta, si realmente es algo que le está afectando mucho, pues sí que ir a pedir ayuda a un especialista, a un psicólogo, valorar que no haya un problema y trabajar, trabajar autoestima. Irene pregunta, ¿cómo puede apoyar a una amiga con un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué es importante hacer y qué no hacer? Bueno, es una buena pregunta también, desde luego, como amiga, no eres terapeuta, eres amiga, entonces lo importante es seguir en el rol de amiga, es decir, estar allá, escucharla, si ya necesita hablar, porque lo que suele pasar con muchos de estos trastornos es que son pacientes que se aíslan socialmente, que no tienen ganas de salir, muchas veces tienen depresión, y entonces, como son trastornos que a veces son muy difíciles de entender por una persona de fuera, yo creo que lo más importante es que tu amiga sienta que estás allí, para escucharla cuando lo necesite, o para hacer actividades de distracción, sí que es verdad que recomendamos no hablar del peso, de la salud, del aspecto físico, no entrar en este tipo de conversaciones, más distracción que no hablar de esto, a menos que ella necesite desahogarse, intentar no juzgar, ni tampoco saltar a conclusiones simplistas, o decir que no pasa nada, porque normalmente son trastornos graves, muy obsesivos, que realmente afectan mucho el ánimo y la ansiedad, y yo creo que lo que mejor podría hacer Irene es estar allá. Hay muchas pacientes que luego lo han dicho, han sentido que ha habido amigas que han estado allá, no les han hablado del trastorno, no han hecho de terapeutas, pero que han sentido que esto les ha ayudado mucho, a no sentirse tan solas con este trastorno, o estos trastornos. Olga pregunta, ¿cómo puedo ayudar a alguien que ya hace mucho tiempo que vive con un TCA, con un trastorno de la conducta alimentaria? Más o menos la respuesta va a ser parecida a lo que he contestado antes a Irene. Es decir, estar allá, seguir a su lado, esto quizás le está ayudando a entender que es un trastorno grave, intentar no juzgarla, no dar soluciones simplistas, porque se trata de trastornos muy complejos, evitar conversaciones sobre la dieta, la salud, el aspecto físico, un poco lo mismo. Es verdad que si lleva mucho tiempo con el TCA, seguramente lo está pasando muy mal, y seguramente también incluso le está afectando su funcionamiento, a sus relaciones sociales. Así que ya, mi recomendación, tanto a Irene como a Olga, es que puedan, bueno, que se mantengan allá, ¿vale? A pesar de que quizás la paciente, a veces no quiera salir, a veces no conteste, a veces se quede en casa, ¿vale? Es mantenerse allá. Ana pregunta, mi hija de 14 años tiene TCA, ¿cómo puedo estar segura de que ya no sigue vomitando? Aunque ella me diga que no, no sé si es verdad. Bueno, aquí muchas veces es difícil saber si nos dicen la verdad, ¿vale? No tenemos una respuesta, porque esta enfermedad, a personas que igual, jamás dirían una mentira, ¿vale? O casi nunca, esta enfermedad hace, o estas enfermedades, hacen que las pacientes mientan para ocultar los síntomas, para que no les pillen, ¿vale? Entonces, yo creo que hablar con el terapeuta y ir un poco valorando la evolución nos ayudará a averiguarlo. Incluso hay veces que con alguna analítica se puede saber si alguien está vomitando mucho, ¿vale? Pero sobre todo habla con su terapeuta, ¿vale? Porque puede ser que lo esté haciendo, aunque te diga que no, y es parte de los síntomas de los trastornos.